No se puede estar blindando ni permitiendo funcionarios de esta naturaleza. Es parte del sindicato de trabajadores del hospital, pero también por otro lado, por supuesto, existe de parte de los representantes del Frente de Defensa. ¡Que salve la directora! ¡Que salve el ministro! ¡Que salve la directora! ¡Que salve el ministro! ¡Que salve la directora! Señor ministro, es momento que tenga que escucharnos, tenga que escuchar a la población de Jaén. Bien, el presidente del Frente de Defensa está intentando entregar un documento al ministro, segunda a conocer. Exteriores del hospital al general de Jaén, ante la presencia del ministro del Interior, que aparentemente ya se retira junto con el gobernador regional y el congresista por Cajamarca de Acción Popular, Hans Troyes. Hay aquí varias personas que se han acercado con carteles, no solamente representantes de los gremios, sino también ciudadanos. Tensión aquí en los exteriores del hospital general de Jaén. El presidente del Frente de Defensa, en este momento, no le están permitiendo, no le están permitiendo que pueda entregar documentos al ministro del Interior, que se encuentra en el interior del Interior, que se encuentra en el interior de este nosocomio. Más atrás, señor, por favor. Más atrás, señor, por favor, también un poquito más atrás. Y mantenga su distancia, señores. Mantenga su distancia. Señor ministro, escuche el pueblo. El pueblo es el que habla. Esperamos, hoy, mánden a la policía que nos reprima, que nos retire, cuando ellos también nos son los afectados. Señor ministro, escuche el pueblo, un policía fallecido, un miembro del orden que dedicó su vida al pueblo. Esa es la problemática de Jaén, es la problemática de todo el Perú. ¿Qué es lo que estoy pidiendo, santa gente? Voy a entregar estos documentos. ¿Y qué me dice? Ya se va, jefe, ya se va. No, ya no va a dar sus ventas y se va. Señor ministro, escuche el pueblo, que nos reciba la documentación correspondiente. Y ahora el gobierno es responsable de toda la muerte, de toda la población de Jaén, porque no ha hecho, no tiene su plan de contingencia, no tiene su plan de prevención. No tiene personal especialista contratado para atender a la población más desprotegida. Hoy, como ningún día, están limpios los servicios. ¿Por qué? Porque sabían que iba a venir políticamente. Si no, se dedican a otra cosa. Un oficial de la policía está pidiendo a todos los presentes en esta zona que nos retiremos. Incluso también a los representantes de los medios de comunicación dan a conocer que no es posible, digamos, permanecer en esta zona. Se produce el retiro en este momento. Vemos por aquí el presidente del Frente de Defensa. Integrantes también del Frente de Defensa. Representantes del sindicato de trabajadores del hospital. Ahí vemos precisamente la comitiva. Vemos la comitiva del ministro del Interior con el gobernador regional que está saliendo del interior del hospital. Cuidado, va a pasar el tráiler. Tenga cuidado, por más atrás, más atrás. Señora. Vamos a ver. En ese momento el ministro de Defensa, junto con las autoridades del gobierno regional de Cajamarca, se encuentran a punto de abordar los vehículos y en los exteriores, representantes del Frente de Defensa, representantes del sindicato de trabajadores del sector salud aquí, del hospital, están tratando de ingresar. Bueno, están tratando de intervenir aquí al expresidente del Frente de Defensa. Están tratando de entregar documentos, pero no les es posible. Señor ministro, no ha venido a ser turismo, Rafael. Esperamos que nos reciba la documentación pertinente para que sepa de primera mano la problemática existente en nuestra provincia de Cajamarca. Hoy, la policía uniformada también está perjudicada. Ellos no entienden que mañana pueden ser nuestros pacientes. Ellos también, hoy, solamente defendiendo a los gafas. Un policía murió, dice, hay descabrejos. Me mataron. Ellos lo mataron. Ahora la pregunta. ¿Por qué no mueren funcionarios de gobierno, carajo? Fueran nuestros amores y docentes. Ahora se escapó. Quieren solamente aquí a llamar. ¿Por qué no mueren funcionarios de los hospitales que trabajen bien, carajo? No sé por qué, señor expedición. No sé si hay permitida que pasa. Hoy, colega suyo, ¿quién falleció? Por esta indolencia, por esta irresponsabilidad del gobierno. Se acaban de retirar del hospital el ministro de Defensa por otra puerta de este nosocomio. No ha sido posible de nadie que converse, de nadie, de los representantes de la sociedad civil particularmente, o representantes del sindicato también de los trabajadores. Hay mucha indignación en esta parte del hospital, en los exteriores del hospital. No, 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 no. Entonces, se ha producido la visita del ministro de Defensa, pero no ha sido posible que, por lo menos, digamos, reciba absolutamente nada porque estaba dirigido por parte de las autoridades, que también es un tema que aquí preocupa. Hay personal de salud que se encuentra en el interior de este nosocomio, aparentemente con, digamos, algunas intenciones de querer dirigirse. Incluso vemos que el personal ha sido retirado de donde estaba. Vamos a escuchar al expresidente del Frente de Defensa en Jaén sobre lo que acaba de ocurrir. La presencia acá de la ministra de Salud, le pedimos la presencia de Vizcarri que venga. Si tiene carajo los pantalones bien amarrados y si tiene lo que pone las gallinas, que dé la cara al pobre Jaén. No puede ser que nuestros hermanos se sigan muriendo. Hay muchísimos inventarios en la provincia. Pero este señor me envía seguramente a sustentar sus viáticos. Vino, se dio su vuelta y ya se mandó por la puerta falsa. Y no escuchó a la población lo que queremos hacer. Presentar ese memorial, ese documento, donde también acá están nuestros pedidos. Esta directora, el problema ya tocó cuando debe dar la cara y decirme voy con esa vergüenza. ¿Mesías Guevara? ¿Dónde está Mesías Guevara? Debe estar acá dándole la cara al pueblo. Él dice que se ha llenado la boca que es una región monero. Acá estamos ahora. Se preveía porque esta gestión del gobierno regional y el gobierno local ha sido un fracaso. La designación de esta directora ha sido un fracaso. Y hay otros funcionarios también que no trabajan. Por eso, amigos de la prensa, quiero que sea un autor del pueblo de Jaén. El pueblo de Jaén se está desgarrando. Estamos sentando una catástrofe. Y eso no lo podemos permitir. Pedimos también la comprensión y le pongo a la Policía Nacional. Que nos ayude. Porque acá se corren los riesgos de nuestras vidas, de todo. Acá no nos vamos a salvar nadie. Pero por eso, es ahora que tenemos que ponerse a trabajar. Y no vamos a permitir como organizaciones sociales que esto siga pasando. Queremos que Mesías Guevara y ese señor de salud de Cajamarca, que de una vez den un paso al costado y se vayan. Si ellos no se van voluntariamente, o el gobierno regional no los cesa en el cargo, nosotros lo vamos a sacar. Con la fuerza y que se vayan. Muchísimas gracias. Bien, entonces, de parte del señor Máximandro Vázquez Ochoa, quien fuera presidente del Frente de Defensa, pero también, por supuesto, representante de las rondas en la base en Jaén. Hay más personas que han llegado, se han sumado. Justicia para Roberto Sánchez Cabrejos. Están aquí los familiares del superior Sánchez. Vamos a escucharlos. También habían llegado para presentar su preocupación. No me hagan. Puedes ir a sueldad, por favor. Quiero justicia para Roberto Sánchez. Es un policía que dio su vida. Pero ya lo dejé ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos hacen comprar tanta medicina. ¿Por qué no les dan ahí? Nos hacen comprar. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dejen morir? porque él pedía auxilio y nadie, no estuvo ahí ni las esas velas estuvieron ahí por favor, ayúdenos y tenemos justicia para todos los que están ahí, los que corren van a morir igual que mi cuñado por favor los familiares del Superior Sánchez que precisamente han llegado también aquí tampoco fueron recibidos, nadie ha sido recibido por el Ministro del Interior sabemos que eso estaba direccionado de alguna manera para poder no tener contacto el Ministro con las personas que se encontraban en esta parte de los exteriores del Hospital General de Jaén ni siquiera el Gobernador ni siquiera alguna autoridad ha tenido contacto con los vecinos que se encontraban también en esta zona reclamando por sus familiares que han perecido al interior de este nosocomio estamos en los exteriores del Hospital General de Jaén amigos y amigas tras este esta visita bastante rápida también del Ministro de Defensa a los interiores de este nosocomio para el совет a la Comercio con el camarón el Scorpio surprises ven el Puñado de la Comercio meור en esta zona reclamقة en esta zona reclam가는 ... Gracias por ver el video.